Oye, cabera, que le quedábamos los cantineros a ver Ahora, al revés, al revés, que le quedábamos A ver, ahora vamos a pedir que pase al centro Y la granita más sexy, a ver A ver, la granita más sexy, que pasa Eso, 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 nos dicen que hay mucha ropa A ver, que se quiten la chamarra A ver, el dinero de los caballeros A ver, el dinero de los caballeros